...de lo que dice la compañía de Estefanía, de lo que ha dicho que precia y de lo que vamos a discutir en general. Yo quería enfatizar principalmente en que, bueno, en la Argentina desde la década del 20, cuando los locos de la azotea plantaron esa primera radio, siempre, 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 siempre las leyes fueron atrás del mercado. Hoy tenemos una ley que se comenzó a discutir en el año 2003, pero que es parte de toda una historia de lucha bastante consolidada, de sindicatos, trabajadores de la comunicación, un montón de actores, a lo largo de los últimos 30 años de democracia. Por lo tanto, digamos, me parece sumamente interesante, digamos, enfatizar en eso, en que esta ley es producto de un camino, de una trayectoria que ha hecho nuestra democracia, nuestro pueblo, las organizaciones que peleamos por mayor libertad, por mayor democracia y por una comunicación democrática. Y bueno, y ahora, digamos, tras el fallo de la ley, como decía Estefanía, tenemos la ley vigente plenamente. Pero con eso, lamentablemente, no alcanza. Es necesario, para empoderar ese 33% que crea la ley, ese mercado que no existía, es la primera vez que en la Argentina la ley va delante del mercado, que la ley constituye actores que no existen.